Este, opino a favor de ella, van a votar en contra los opositores, pero pues tengo que decir lo que pienso, siempre digo lo que pienso. Es una extraordinaria abogada, una mujer íntegra, honesta, incorruptible, de lo mejor, la conozco desde hace muchos años, pero pues hay una oposición conservadora que no está de acuerdo con que continúe. Ellos quisieran ahí meter a estos abogados corruptos para proteger intereses de la oligarquía y de la delincuencia, pero pues así son los cambios. Es como esto que está pasando en el Poder Judicial, es muy bueno para el país que todo esto aflore, porque no se sabía nada.